Cada minuto se realizan 6 millones de compras de bienes o servicios a través de internet en todo el mundo. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Análizale en el que hablaremos del auge del comercio electrónico. Profundizaremos en este nuevo método de compra que está dejando de lado al comercio tradicional, al de las tiendas físicas. A lo largo del programa de hoy nos acompañará el presidente de ALECE, Javier Lastra, quien nos dará una visión actual del comercio electrónico. Tampoco faltarán invitados, ya que también contaremos con la visita de dos grandes CEOs de dos empresas leonesas que facturan varios millones al año gracias al comercio electrónico. Comenzamos repasando algunos datos sobre el comercio electrónico que en España superan los 15.600 millones de euros en el primer trimestre de 2022, un 25,3% más que el año anterior. En 10 años ha pasado de copar el 0,7 al 7,4% de cuota de mercado al por menor. Y es que el 86% de los españoles compra y vende a través de internet. Centrándonos en nuestro país, debemos recalcar que en el primer trimestre de 2022 se han registrado más de 312 millones de transacciones, un 8,2% más que en 2021. En cuanto a las ramas de este apartado, son los restaurantes los que lideran este ranking de mayor porcentaje de transacciones, con un 7,3%. En concreto, el comercio electrónico español genera transacciones con el exterior por valor de 9.000 millones de euros, un 15% o más. Y las áreas de actividad relacionadas con el turismo, un sector muy importante en nuestro país, acaparan el 57,4% de las compras desde el exterior con España. El comercio electrónico nos permite comprar y vender en el exterior. En concreto, el 90,9% de las compras desde España hasta el exterior se realizan en comercios ubicados en la Unión Europea. Y la rama de actividad con mayor volumen de negocios desde España hacia el exterior es la moda, con un 10,3%. Lo que antes era el futuro, ahora es el presente. Pero esto no queda aquí. Se espera que el comercio electrónico vaya más dado que la comodidad, la amplia oferta y el precio son los principales motivos de compra por internet. El nivel de confianza de los e-commerce se mantuvo por encima del 60%, mientras que el de las tiernas físicas apenas alcanzó el 35%. Una herramienta muy utilizada son los smartphones. El 57% de las compras se realizan a través del móvil, mientras que el 43% se hacen por ordenador. Pero no solo aquí, porque se prevé que las futuras compras se realicen por móvil el 70%. También a la gente le gusta el canal híbrido On-Off, donde se combine la presencia del mundo online junto con las tiendas físicas. Y también se prevé que esto suceda de cara al futuro. Todos estos que hemos visto son los datos, pero a continuación vamos a comenzar con el análisis. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a este analízale sobre el comercio electrónico. Hemos visto antes los datos reflejados del comercio electrónico en España, pero queremos acercarnos a nuestra provincia, a León. Y para ello contamos con un invitado muy especial, el presidente de la Asociación Leonesa de Comercio Electrónico, que precisamente este año cumple 10 años, Javier Lastra, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, hola, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Alefe, unas 80 empresas asociadas a este proyecto, que como mencionábamos tenéis ya 10 años de experiencia. ¿Qué es lo que ofrecéis vosotros desde la asociación? A ver, nosotros en Alefe, voy a poner un poco en contexto, en la provincia de León hay mucho e-commerce. Y inclusive hay mucho e-commerce también grande de relevancia, inclusive europea, gente que es líder en lo que venden en Europa. Y son grandes desconocidos, la verdad, en nuestra ciudad. Entonces en Alefe tenemos un poco de todo. Tenemos empresas grandes de este tipo, que os digo, que facturan mucho y que tienen muchos empleados. Tenemos empresas medianas, tenemos emprendedores y tenemos también gente que combina tiendas físicas con tiendas online. Tenemos un poco de todo. ¿Y qué hacemos? Pues principalmente lo que hacemos es compartir conocimiento, intentar ayudarnos un poco unos a otros e intentar que el comercio electrónico en León sea un referente y que la gente pueda tirar adelante por ese canal. Una de las claves, Javier, para que el comercio electrónico pueda seguir creciendo es que a la gente le guste comprar por este medio, pero sigue habiendo todavía mucho miedo, ¿verdad? Por las compras online, por esos fraudes que se realizan por internet. ¿Qué podéis ofrecer vosotros y qué puede hacer el usuario ante estos problemas? A ver, yo creo que cada vez las generaciones van avanzando, la gente se va familiarizando más, cada vez la gente es más digital y entonces pues la mayoría de los usuarios, inclusive gente mayor que se ha incorporado a comprar en el canal, empiezan a dominar un poco lo que es la manera de comprar. Entonces la mayoría de la gente ya sabe que, por ejemplo, con medios de pago como Paypal prácticamente no existe riesgo de que luego tengas un fraude, porque en caso de fraude te lo devolverían. La gente ya comprueba que la página donde compres sea verdaderamente la original, que la dirección esté bien, que todo esté bien. Entonces, ciertamente sí que hemos ido adquiriendo una cultura tecnológica que hace unos años no había. Entonces, ¿que hay fraudes? Bueno, puede haber fraudes, evidentemente, pero ahora quizá la compra, como la gente ha adquirido más experiencia y la gente domina un poco más el canal, el fraude se está reduciendo de una manera significativa. Hay una frase que comentan varios expertos que es no hacer nada en el mundo virtual que no haríamos en el mundo real. ¿Crees que tienes razón? Sí, sí. Ahí tenemos una doble lectura desde el punto de vista del consumidor, que un poco lo que tú decías, tenemos que tener cuidado cuando compramos, de que sean páginas seguras, de que tenga un certificado en condiciones que nos garantiza que no es una página fraudulenta, que el medio de pago que paguemos tenga una garantía de que si hay un inconveniente va a responder. Pues un poco lo que decís vosotros, pues casi al mismo nivel que si compras en una tienda física. No es lo mismo comprar en una tienda física de garantías, que tú la conozcas, que tenga un establecimiento a pie de calle, que comprar en una persona que te ofrezca menos garantía. ¿Vosotros desde la asociación potenciáis el conocimiento para los usuarios? ¿Hacéis algún tipo de programas para que conozcan mejor cómo funciona este mercado electrónico? A ver, la legislación hoy en día vigente en las páginas nos obliga a tener varias secciones de información al cliente. Entonces sí que hemos intentado un poco hablar en Alefe de cómo tenemos que tener nuestras páginas perfectamente indicadas para que el consumidor pueda tener una tranquilidad cuando realice las compras. Realizar estas compras online te da muchísimas facilidades, comodidades, que desde casa lo puedes hacer, puedes comparar muchos precios, puedes buscar incluso más ropa, por ejemplo en el caso de tu empresa, que no tienes a lo mejor en la tienda física, pero si tienes en el almacén. ¿Crees que es necesario compaginar tiendas físicas y tiendas online para tener esa cercanía con el cliente? Pues mira, y después lo veréis con unos ejemplos que vamos a traer aquí de gente destacada de nuestra asociación. Es cierto que parece que hubo una tendencia inicial a que empezar a vender en internet fuera una salida a tiendas físicas que quizá querían ampliar su volumen de ventas, querían tener nuevos clientes y demás, pero ahora también hay otra tendencia a que tiendas online que son 100% online busquen la multicanalidad abriendo tiendas físicas. Le da otra visibilidad, tú puedes tocar a pie de calle lo que vas a comprar, tienes presencia en zonas importantes de grandes ciudades, etc. Entonces, aquella tendencia en un principio que fue que las tiendas físicas empezaran a vender un poco o mucho por el canal online, ahora se está convirtiendo en que muchos negocios 100% online están abriendo tiendas físicas. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que quizá lo que más va a preponderar es un poco la multicanalidad, el intentar vender en la tienda física y en la tienda virtual. También ofrecer productos en la tienda física que quizá haga que el cliente sienta que ir a la tienda es como una experiencia más, que no simplemente es limitarse a coger un producto o comprar, sino que la tienda le ofrezca algo más que la plataforma online. Sí, sí, evidentemente, tú lo que tienes que... y cada vez en el marketing están más por ahí. El ir a tu tienda tiene que ser una experiencia. El ir a tu tienda no solo tiene que ser el ir y adquirir un producto. El ir a tu tienda tiene que ser una experiencia, lo que dices tú, tiene que haber una cierta diversión, tiene que haber una cierta emoción cuando compras algo, tienes que... y quizá online esas cosas no te las ofrecen. Entonces, por eso insistimos en que una cosa es complementaria con la otra. En concreto, tu empresa, que es del sector de la moda, es uno de los sectores que más mercado mueve en el comercio electrónico y, sin embargo, también es uno de los sectores a los que la gente más le gusta ir a la tienda para poder probártelo exactamente y no andar con devoluciones y demás. ¿A qué crees que se puede deber este auge de la moda en el comercio electrónico, pero, sin embargo, es a la vez uno de los sectores donde a la gente más le gusta ir a la tienda física? Bueno, tenéis que entender que la moda quizá es uno de los sectores más punteros hoy en día en el e-commerce. La gente ha perdido también el miedo a probarse, cómo me quedará, cómo no me quedará, porque sabe que el sistema de devoluciones en la mayoría de las páginas modernas y actuales es muy sencillo. Entonces, tú te lo puedes probar y lo puedes devolver, evidentemente. Pero la moda es un mercado muy, muy competitivo. Hoy en día casi todos los grandes han evolucionado hacia un canal online verdaderamente potente. Y, bueno, pues un sector, eso, lo que hablamos, competitivo y demás. ¿Qué nos ofrece el tener las dos versiones? ¿El tener nuestra tienda física abierta y el tener otro? Bueno, pues que siempre puedan mirar en el online lo que sea y lo puedan probar en la tienda. Que una cosa que han comprado en el online lo puedan devolver en nuestra tienda física o al revés o lo que sea. Entonces, ¿la moda es complejo? Bueno, quizá es uno de los sectores que más facturan en online. Y cada vez vamos perdiendo más el miedo a comprar, que si no nos vale, que si no me va a gustar, que si tal. El sistema de devoluciones funciona fenomenal y no hay problema. Esos métodos dan facilidad a los usuarios que compran por internet y a la vez sirve un poco como de publicidad, ¿no? Como has mencionado, para que la gente busque en internet y directamente vaya a la tienda de verdad a comprárselo. Incluso que se pueden hacer pedidos para que lleguen a la tienda y si no te queda bien en la misma tienda devolverlo. Sí, sí, evidentemente todo el mundo que tenemos tienda física y tienda online, tenemos que si compras en la tienda online puedes poner recogida en tienda, la puedes recoger en la tienda física o puedes comprar algo, no te ha gustado, vas y te pruebas otra talla en la tienda física. Esa combinación de las dos cosas, la verdad que yo creo además que es el futuro un poco de la venta electrónica. Javier, ¿triunfar en un comercio electrónico aquí en León es igual de fácil? Bueno, ¿tienen las mismas posibilidades de triunfar aquí en León que en otra ciudad grande como Madrid o Barcelona? A ver, yo, desde mi punto de vista, tienen mucho mérito los que triunfaron desde un principio. Todas estas empresas, hay empresas en Alecia que tienen más de 100 empleados, que facturan más de 20 o 30 millones de euros y hace 6 o 7 años no existían o salieron de una tienda muy pequeña, a lo mejor tenían sus padres o lo que sea. En una ciudad como esta, desde mi punto de vista, todo es un poco más difícil. ¿Por qué? Pues porque quizá no tenemos acceso a centros de conocimiento que puede haber en Madrid o que puede haber en Barcelona, no tenemos acceso a plataformas logísticas a lo mejor del nivel que puede haber en otras ciudades más grandes y demás. No tenemos acceso, una cosa importantísima, que no tenemos, tenemos mucha dificultad para contratar personal especializado porque no hay el mismo que puede haber en una gran ciudad, pero esta gente ha salido adelante y yo creo que son un ejemplo para los empresarios leoneses que quizá con un modelo de negocio diferente y haciendo las cosas de otra manera, innovando, con talento, con trabajo, han conseguido montar empresas muy grandes y no se plantean deslocalizarlas de León. Entonces, ojalá en esta sociedad y en esta provincia donde tanto escasea el empleo, ojalá hubiera muchos más ejemplos de gente emprendedora como esta que ha tenido mucho éxito y en un periodo muy corto de tiempo y quizá les sería más fácil desarrollar ese trabajo en otro sitio, pero ellos son leoneses y siguen apostando por nuestra provincia. Un orgullo de esta tierra que también imagino que tiene, León al final es una ciudad pequeña, pero tiene comunicaciones, pero hay sitios donde es muy complicado que lleguen los comercios electrónicos, aquí en la provincia, que cómo hacéis vosotros para intentar copar todo el mercado posible aquí en la provincia de León, no solo en la ciudad. Pues mira, lo hablaba yo y te voy a contar un análisis total, lo hablaba en la televisión de Valladolid, que me entrevistaron no hace mucho, y claro, estábamos con el presidente de la Cámara del Comercio de Valladolid y él planteaba, no, no, bueno, es que el internet llega a torositos y tal, quizá en la geografía de Valladolid sí, pero aquí no, aquí tenemos pueblos. Y ya no es solo que nosotros tengamos un problema porque no podemos vender yo que sea una persona de un pueblo remoto de Baldeón porque no tiene cobertura de internet, es que lo que estamos haciendo con no tener cobertura en esas zonas es impidiendo que nuevos emprendedores puedan poner negocios online allí. Entonces cuando apostamos por la España vaciada o cuando apostamos por emprendedores en zonas remotas, tenemos que entender que hoy en día nada nace de no tener una fibra en condiciones, de no tener un acceso en condiciones a internet, etc. Entonces sí que reivindicamos desde aquí que el internet de calidad llega a todos los sitios para que la gente pueda poner un negocio, para que el que vende miel en un pueblo remoto de la montaña de León la pueda comercializar online. Al final hay productos que salen de esos lugares, por ejemplo de la montaña, la miel, y por fabricarla a lo mejor en el mismo pueblo, ganas también que esa España vaciada pues se poble un poco más, creas trabajo, empleo allí en tu misma localidad y eso al fin y al cabo es lo que han conseguido también muchas empresas que están asociadas a Lece porque consiguen crear empleo en el lugar, aunque directamente el comercio que hacen no es en León, sino que lo envían a España o fuera de España o al exterior. Claro, tú date cuenta que nosotros manejamos cifras aproximadamente de un 99% de ventas de todo lo que vendemos en Alece, el 99% lo vendemos fuera de León, un tanto por ciento muy elevado, el 25% o el 30% lo vendemos fuera de España, entonces bueno, pues es traer dinero a nuestra provincia, es fijar población aquí, es tener empleados de calidad en nuestra provincia, bueno pues quizá todo son ventajas. Una gran, claro, justo, la gran ventaja del comercio electrónico puede ser esa, que no te anclas al lugar donde tienes tu sede, sino que puedes exportar por todo el país o en otros casos por el resto del mundo sin problemas. ¿Cuál crees Javier que va a ser el futuro de las compras online? El futuro de las compras online, a ver, yo creo que evidentemente la tienda física y yo soy, nosotros llevamos 83 años abiertos en mi familia con una tienda física, o sea, yo soy hijo y nieto de comerciante, no seré yo el que diga que la tienda física va a desaparecer, ni muchísimo menos. El futuro es un poco lo que hemos ido hablando en el hilo de toda la entrevista, yo creo que el futuro del comercio online es a un complemento con la tienda física, entonces, ¿que vamos a crecer? Por supuesto, ¿que la mayoría de las tiendas físicas intentarán dar un paso adelante? También, entonces yo creo que va a ser un complemento, el futuro del online yo creo que es un complemento del físico y del online. Hablas de dar un paso adelante en ese futuro, pero ¿cuál crees que deben de ser las mejoras que tiene que tener el comercio online? Porque ya vemos que actualmente pues tienen envío en 24 horas, tienes descuentos, puedes comparar, la comodidad de hacerlo desde casa, la compra, pero ¿en qué se puede mejorar? A ver, el comercio online lo que se tiene que mejorar es sobre todo en hacer páginas más sencillas para la gente, en seguir creando confianza, en que la gente crea que comprar online es comprar en un canal diferente, pero no es comprar en un canal de riesgo y poco a poco ir introduciendo a más gente en el canal y que cada vez la gente tenga la posibilidad de poder comprar online porque conozca cómo se compra y porque tenga total confianza que no hay ningún problema en comprar online. Veíamos antes en los datos que cada vez se compra más por el móvil en vez de por los ordenadores, ¿crees que las empresas de comercio electrónico necesitan o casi obligatoriamente realizar una app exclusivamente para móvil? A ver, si os dais cuenta, la gente compra más por el móvil, es que vivimos con el móvil, vivimos con el móvil y es nuestro medio diario de comunicarnos, es nuestro medio diario de ya no vamos al banco, lo vemos en el móvil, entonces es evidente que la gente cada vez va a comprar más en el móvil y va a comprar menos en el ordenador. Pero a veces ves que te metes en una página de una marca internacional y no tiene una web que esté adaptada al móvil, sino que está como puesta para ordenador y eso igual echa para atrás al cliente que dice, bueno, si no, es muy incómoda para utilizar, prefiero otra empresa que sí que tenga una app, entonces igual por eso las empresas tienen que tirar por ahí, por hacer una aplicación especializada para móvil. A ver, hacer una aplicación en una empresa grande es factible, hacer una aplicación en una empresa pequeña es costosa, hacer una aplicación no, lo que tienes que tener es tu página web verdaderamente que funcione bien en móvil, que esté verdaderamente adaptada, que puede ser mediante una aplicación, bueno, pues a lo mejor en un primer momento, si es una empresa muy pequeña no, porque es costosa, pero en una empresa un poco más grande evidentemente pues todo lo que monte siempre estará bien. Rápidamente Javier, antes de terminar, el comercio electrónico aquí en León, ¿hay perspectivas y futuros de creación de nuevas empresas como las que ya están viendo, de que vaya todo mejorando, de que vaya todo para arriba? Sí, ¿verdad? Sí, sí es cierto que hay perspectivas de que todo el mundo venda online, pero también quiero dejar, y esto como conclusión final, tampoco todos los negocios pueden vender online, ¿entendéis? Hay gente que quizá la adaptación, o su tipo de producto que vende, o la competencia que pueda encontrar en el mundo online, que a lo mejor es muy agresiva en su sector, o demás, no todos los negocios son escalables al mundo online, pero casi todos sí. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Javier, por venir y por analizar un poco estos datos desde la perspectiva que tiene Alefe. Nosotros enseguida vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos en Análízale con el auge de comercio electrónico con dos grandes empresas leonesas que facturan varios millones al año. Continuamos en Análízale con nuestra mesa de debate, de análisis sobre el comercio electrónico, y en este caso vamos a continuar hablando con dos CEOs de dos grandes empresas leonesas como son Víctor Juárez y Diego Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sois gente joven de grandes empresas leonesas que facturan bastantes millones al año, ¿cuál creéis que es la clave para triunfar en el comercio electrónico? Bueno, yo no diría que hay solo una clave, creo que al final como toda aventura empresarial creo que necesitas equipo, controlar el canal de distribución y en comercio electrónico yo diría que es clave el momento en el que empiezas. Nosotros creo que haber empezado a llevar más de 10 años, creo que nos ha supuesto una gran ventaja sobre el resto de la competencia. Date cuenta que todo el comercio electrónico se ha masificado mucho en los últimos años y creo que haber llegado pronto, creo que ha sido una gran ventaja. ¿Y por tu parte, Víctor? Coincido casi al 100% con lo que dice Diego. Para mí el e-commerce son dos patas, ¿no? Es la pata de conocimiento del canal, de vender online, que es toda esta parte de tanto operacional como de marketing, de atracción de cliente y después la del producto, ¿no? Está lleno de grandes proyectos, estos que levantan mucho dinero y mucha pasta y se habla mucho pero que a lo mejor conocen mucho el canal pero no conocen suficientemente el producto que vienen a vender y luego está lleno de grandes empresas que conocen mucho el producto y tienen falta de conocimiento del canal, ¿no? Entonces, para mí un e-commerce que empieza es ese control de esas dos patas, ¿no? La parte más off del producto, la parte más on del canal, ¿no? Sí que es verdad Diego que igual has dado con alguna de las claves que es que comenzasteis hace 10 años, que no era un mercado tan masificado ahora para las dos empresas es más complicado diferenciaros, o sea, es más necesario, ¿no? Porque al final hay tanta demanda que igual la oferta que tenéis que hacer vosotros tiene que ser más especial. Hay más oferta que demanda, ¿eh? Sí. Y el COVID, la crisis del COVID vino a contarle a las empresas, a muchas de las grandes empresas que tenían que dar un salto al digital, entonces estamos viviendo un boom enorme de proyectos digitales y a veces muchos proyectos incluso con muchísimo dinero detrás que queman mucho dinero en marketing porque son empresas que en offline pues tienen muchas ciencias físicas o tienen gran presencia o son distribuidores B2B, marcas que tienen potencia pero que no tenían una estrategia digital. Entonces, venimos de unos años donde crecía, crecía, crecía mucho el e-commerce y a su vez también crecía en el número de proyectos, pero lo que ha ocurrido con el COVID, no sé qué te parece a ti Diego. Sí, ha habido un acelerón digital muy grande, de repente hay gente que ha descubierto, parece mentira, que se podía comprar online y luego hay una cantidad de proyectos que han entrado en todo el canal digital que al final hace, porque al final ya no competimos solo contra nuestro sector, sino al final competimos por la atención del cliente. Por el consumo. Por el consumo. Al fin y al cabo es el relevo generacional, ¿no? También un poco que conforme nos hacemos los jóvenes más mayores, pues vamos comprando más y ya conocemos este mundo, ¿verdad? Sí, conocemos este mundo, hombre, ha cambiado mucho, de las conversaciones que teníamos en 2012, el conocimiento que tenía el cliente, nos acordamos de las primeras conversaciones en la ECE, a día de hoy ha evolucionado mucho todo, sí. También ha madurado, no nos olvidemos, o sea, el e-commerce, nosotros quizás por la tipología de producto que vendemos, nosotros tenemos una clienta mayor de edad, ya de cierta edad que compra con mucha confianza, hay veces que son los hijos, los nietos, los que les van impulsando al canal, la necesidad, los grandes actores tipo Amazon que te ayudan a generar confianza. Sí, eso ha venido bien para la educación digital de la gente, sí. Claro, que ya las generaciones más mayores no rechazan el interés, sino que como ven a sus hijos, a sus nietos a utilizarlo, les impulsa a comprar y, bueno, ves a cada persona de 70, 80 años que se maneja. Estamos en un país con una penetración digital muy grande, que nos subimos a los trens, a las modas con muchísima facilidad y tenemos un porcentaje de compradores digitales alto. No somos Inglaterra, no somos Estados Unidos. No somos Francia tampoco. Pero sí que veíamos que en España sobresalía el auge del comercio electrónico por encima de otros países de la Unión Europea y con esta cantidad de plataformas que hay, ¿cómo hacéis vosotros para diferenciaros? Para decir, bueno, me guardo mi nicho de mercado que tenía, al final hay más competidores, ¿no? Bueno, al final en nuestro caso ha sido, hemos tenido claro desde un principio que somos un nicho, entonces es atacar, conocer muy bien a tu cliente, creo que el cliente está en el centro de todo lo que hacemos y no cambiar la filosofía un poco de lo que somos, realmente. Te diriges a un nicho, conoces a tu cliente, coincido con lo que dijo Víctor antes, hay que conocer muy bien el producto, no esto no solo es de digital, sino es también de conocer el producto, porque si no, no tiene sentido, realmente. O sea, nosotros vendemos a un cliente muy especial, muy diferenciado, entonces si no conoces, si no tienes control de las dos patas, no puedes competir. Lo que estás comentando es que tu nicho es un poco, tu producto que ofreces es más amplio porque ofrecen bastantes variedades, ¿no? Tu cliente final, al fin y al cabo es más amplio tu cliente, tu clientela y el tuyo es un poco más específico. ¿Crees que eso puede tener por una parte o por otra más dificultades porque tienes también más competidores en el mercado? Es completamente diferente porque en zapatillas nos podríamos poner el 99,9% de la población a hacer manualidades, a hacer material artístico, pues está muy limitado a un nicho mucho más pequeño. Por contra, él tiene muchísima competencia desde categoría muy básica en un centro comercial, en un supermercado, podría vender unas zapatillas hasta las grandes marcas de moda y yo pues tengo muy poquita competencia porque no hay muchos actores que se dediquen a vender lo nuestro, ¿no? A mí hay un factor que me parece clave que es la generación de marca. O sea, de la misma manera que el comercio tradicional de León, lo comentaba Javi antes, tienes un poco ese valor de tradición, de marca, de que el cliente iba a la monsita de toda la vida, en online tenemos que generar, y para eso está el marketing y para eso está la comunicación, tenemos que generar ese valor de marca. Los clientes quieren relacionarse con marcas, no quieren simplemente comprar en un sitio, para eso ya están las grandes plataformas, los amazones de turnos y demás, la gente quiere esa relación con la marca, esos valores que hay detrás de la marca, esa comunicación, ese... Entonces, tratamos de hacer eso en digital, ¿no? Y yo creo que ambos proyectos estamos bastante enfocados en... Es que venimos de un cliente, también los proyectos digitales han empezado a evolucionar, porque en 2012 esto no era así, en los que había igual una relación más transaccional, y claro, cuando aumenta la competencia ya veis que esa relación transaccional, bueno, ciertos proyectos, nosotros no hemos tenido muy claro que la experiencia tiene que ser el centro de todo lo que hacemos, pero hemos pasado de una relación muy transaccional a una relación más experiencial. Por eso ahora muchos proyectos digitales dan el salto al físico, ¿por qué? Porque ir a la tienda de Monsita de toda la vida te atendía la persona que te atendía, que te conocía y demás, y había una relación, una experiencia. Tú ibas a la Monsita y no ibas a otra tienda, ¿por qué? Porque la Monsita te ofrecía algo diferente, una experiencia diferente. Pues eso es lo que los proyectos digitales están intentando llevar a físico, eso. Esa experiencia. Es lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Desde Food District, una empresa de zapatillas vintage, podríamos... Bueno, ediciones limitadas, nosotros le demandamos ediciones limitadas. Que puramente online aquí desde León, y hace unos años decidisteis lo que hablabas. Sí, en 2017 decidimos abrir en Madrid y en 2018 abrimos en Barcelona. Fue una decisión un poco, también llevada un poco por el mercado, porque nuestra tipología de tienda no casa bien con un modelo pure player, que es el modelo del que solo tienes un proyecto digital. Entonces, bueno, decidimos abrir las tiendas físicas y ha sido todo un éxito. Yo diría que ahora mismo es nuestro canal de marketing más importante. No es solo un canal de venta, no las entendemos solo como un canal de venta, sino que las entendemos también como un canal de marketing, en el que las relaciones más valiosas con nuestros clientes tienen lugar en las tiendas. Entonces, vamos a seguir aumentando presencia física, y creo que es clave un modelo en el que ambas, tanto una presencia digital como una física, puedan coexistir. Lo que estáis mencionando también va acompañado de los datos, que en concreto dicen que el 70% de las compras navideñas se han hecho de manera online. Y eso aparte no se traduce ya simplemente en un mayor auge, en una mayor venta electrónica, sino que también se traduce en la creación de empleo que vosotros hacéis, y que también hemos hablado anteriormente con Javier. Aquí en León, ¿cuánto empleo creáis vosotros? Nosotros de manera directa en el equipo, en León somos 100 personas, y otras 5 o 6 en teletrabajo, o sea, somos unos 106 en el equipo. Eso de manera directa, pero de manera indirecta, bueno, sobre todo a nivel de logística, transporte y demás, pues generamos también ciertos puestos de trabajo en la zona. Nosotros somos aproximadamente en León 45 personas, y luego tenemos, aparte de la gente que tenemos en las tiendas, que son unas 10-12, más los remotos, pues 56-57. Al fin y al cabo, el auge de comercio electrónico va unido a una empleabilidad mayor, ¿verdad?, en la provincia, al fin y al cabo, es otro puesto de trabajo que estáis creando, gracias a un nuevo negocio, que antes hace apenas 15-20 años, pues prácticamente no se movía y vosotros fuisteis de los primeros que lo creasteis aquí, seguís teniendo las sedes, y eso es de agradecer, ¿no?, para toda la población. Sí, a ver, intentamos atraer talento a la ciudad, eso también ha evolucionado. Nosotros ya hemos empezado a fichar gente que es que, atraída por el proyecto, puede venir a León. Eso hace unos años era más complicado, traerte a alguien que se siente atraído por el proyecto Food District y Vinera, pues obviamente cuando eres menos conocido es más complicado, pero ahora traes empleo de talento, empleados cualificados a una ciudad como la gente. Bueno, vuestras empresas se diferencian fundamentalmente en que la vuestra comenzó de una tienda física a una online y vosotros de una online a una física. ¿En qué momento, Víctor, decidisteis dar ese paso y cuánto tardasteis en abrir desde que os pusisteis de acuerdo, porque fue con tus padres, creo recordar, ¿en qué momento decidisteis empezar a decir, oye, esto tenemos que tirarlo para el negocio online y cuánto tardasteis en abrir ese mercado nuevo? Bueno, nosotros, la crisis está ya en el 2008, a León llega un poquito más tarde y entonces en pleno 2010, pues las cosas para mis padres en la tienda física pues no iban realmente especialmente bien y lo vimos un poco como una salida desde el profundo y total desconocimiento de dónde nos estábamos metiendo. O sea, siempre cuento esa anécdota, nosotros hablábamos de que estábamos poniendo una página web, ¿no? Lo que hoy para mí sería un proyecto de e-commerce o de digital, en aquel momento era simplemente poner un canal, un escaparate digital, ¿no? Fue un poco una salida, ¿no? Es decir, entendíamos que era una manera de poder ampliar, de crecer, pero desconocíamos el potencial y la capacidad que podíamos llegar a tener de crecimiento, de transformación de esa tienda física en lo que es hoy en día, ¿no? ¿Cuánto tardasteis en comenzar este proyecto desde que tomasteis la decisión, venga, vamos a abrir la vía online? ¿Cuánto tardasteis en montarlo? ¿Es complicado también o...? Echamos varios meses camino, un año. A ver, los retos son diferentes a los que eran, ¿no? En aquel momento había un reto tecnológico, no cualquiera te hacía una página web, no era tan sencillo, era una tienda física que no tenía y no tiene a día de hoy ni siquiera ni un ordenador, o sea, sigue siendo de calculadora Casio y una caja tal cual, de monedas, de una caja registradora, entonces hubo que digitalizar toda esa tienda física, fotos, vida de producto, bla, bla, todas esas historias, ¿no? Y la creación de un proyecto desde cero, ¿no? Entonces, y sobre todo, que nosotros cometimos el grave error que en aquel momento sí nos permitió tener éxito, pero que hoy en día sería imposible, que es que lo empezamos sin formación, sin conocimiento del canal, sin tener ni idea de dónde nos estábamos metiendo, o sea, es decir, que hoy sería completamente imposible. ¿Qué pasa? Que entrábamos en un canal donde estaba, o sea, en un sector del producto donde no había casi competencia, con un catálogo bastante amplio y un poco agresivos en precio, ¿no? Y eso fue lo que nos permitió un poco tirar para adelante, pero la realidad es que hoy sería muy difícil empezar un proyecto de esta manera. Diego, por tu parte fue al contrario, creaste las tiendas y después también me gustaría que nos contases un poco de ese metaverso que ya se está empezando a hablar y que vosotros lo habéis conseguido hacer. Nosotros, bueno, nosotros empezamos como proyecto digital, pero un poco también como Víctor, o sea, no teníamos experiencia en comercio electrónico, sino que fuimos aprendiendo sobre la marcha, lo que sería completamente impensable a día de hoy es que alguien se pudiera permitir una aventura empresarial de este tipo aprendiendo todo lo que se ha equivocado sobre la marcha. Además que eramos muy jóvenes también. Éramos muy jóvenes, entonces, bueno, pues al final sí es verdad que le dedicas muchísimas horas a formación, pero te vas formando... Yo, permíteme que te corte, ambos empezamos los proyectos sin dedicarnos totalmente al proyecto, es decir, era una especie como de side project donde estoy creando mi negocio a ver si tira, pero teníamos otra serie de ocupaciones. Hoy es impensable, es decir, si quieres crear un proyecto digital en condiciones tienes que empezar dedicándote... Sí, total. Es que nos conocimos cuando fundamos Alece y, bueno, las conversaciones eran, pues obviamente, ¿con qué piedra me tropiezo? ¿Con qué? Y os vais ayudando unos a otros. Sí, nos vamos ayudando otros a otros, que, bueno, estamos muy orgullosos que la filosofía se ha mantenido en Alece y se mantiene. Y, bueno, en mi caso, partimos de un proyecto digital y en 2017 decidimos abrir la tienda física. El salto a Metaverso es una evolución experiencial, como dije antes, en las que seguimos intentando ofrecer a nuestro consumidor, nosotros le llamamos comunidad de fieles, de clientes fieles, experiencias diferenciadoras, básicamente es eso. Con un producto muy atractivo que para nuestra comunidad cuenta unas historias, nos encanta contarles historias sobre el producto y demás y el Metaverso al final es un canal más, una plataforma más con la que comunicarnos con nuestros clientes. Hablabais de que empezasteis información y tal y casi no dedicándole el 100% de vuestro tiempo, os esperabais el éxito que habéis tenido después, porque en 10 años habéis empezado de la nada a facturar... Siempre hemos tenido ambiciones, ¿eh? Siempre hemos sido ambiciosos. Siempre hemos sido ambiciosos. En mi caso soy bastante optimista, pero seguramente no habríamos pensado llegar a esto. No. Ser joven puede ser otro aliciente a ese buen emprendimiento que habéis tenido, porque a lo mejor una persona de 50 años no se atreva a tirarse al mundo online, lo tenga un poquito más escondido y el ser joven... Bueno, yo creo que todo el mundo puede emprender. La cosa es ganas, ganas, ganas de aprender y... También tiene muchos contras de ser joven, ¿eh? Sí, sí. O sea, nos costó mucho que la gente creyese en nuestros proyectos, ¿eh? Tú ibas a un proveedor, tú ibas a un banco, tú ibas a no sé qué, se reían de ti a las cosas. A ver, chaval. Sí, ibas a un banco, un proveedor, y es verdad que tener 20 y pocos años no es... Al final hay muchas relaciones que son de madurez y de confianza y parece que una persona joven no la transmite igual. Y además cuando llegas con ideas que en ese momento eran locas. Sí, es verdad, sí. En nuestro caso sí, porque nuestros proveedores no estaban acostumbrados a un proyecto así. Claro. Entonces... ¿Realmente vuestra marca, Food District, ¿en qué momento decidís enfocarlo a zapatillas, a ropa especial, o sea, como limitada? No, fue desde un principio. ¿Desde un principio? Es que realmente nuestro sector, nuestro mercado es muy grande, zapatillas, como es el que se llama, ropa, se puede poner mucha gente, muchos diferentes tipos, etcétera. Pero claro, nosotros lo que queríamos era un negocio que estuviera protegido. Un negocio protegido es un negocio en el que hay muy pocos competidores, que ofrecen nuestro mismo tipo de producto y obviamente ese producto limitado al final te genera un boca a boca sobre el producto. Hemos hablado también... Sí, el negocio surge de una pasión también. Sí, surge de una pasión, nos gusta el producto. Claro. Coincide un poco con lo que dijo Víctor antes de conocimiento del producto, yo creo que es clave. Hemos estado comentando que la digitalización en España es muy grande, que todo el mundo ya está metido en el mundo del Internet, pero aún así, sin embargo, los datos de venta hacen ver que se vende más al exterior que a nivel nacional. ¿Por qué creéis que es eso? Bueno, a ver, España tiene la balanza de comercio electrónico negativa, es decir, las grandes empresas de comercio electrónico en España venden más fuera de lo que venden dentro, es nuestro caso, nosotros estamos cerca de un 80% de las ventas las hacemos fuera de España. Los mercados de fuera, yo creo que europeos son más maduros porque muchos de ellos vienen de la transformación de la venta por catálogo, que es algo que en España nunca llegó a triunfar sustancialmente, pero fuera Francia, Alemania, tenían una presencia de venta por catálogo muy fuerte, eso evolucionó al e-commerce, venta por teléfono y demás, y quizás en España no teníamos tanto esa tradición, lo que pasa es que, por lo que sea, en España, bueno, tenemos una tasa de penetración de smartphones tremenda, es verdad que tenemos ciertos problemas de fibra óptica, como comentaba Javi, en la España Ardural, pero tenemos unas coberturas de 4G sustancialmente buenas, entonces, bueno, yo creo que eso es lo que ha hecho un poco que impulse el e-commerce, aún así, bueno, estamos en tasas de digital sobre el total del retail, de la venta al por menor, muy bajas, quedan años y años y años, te escuchaba ese dato, el 70% de las ventas en Navidad digitales, me cuesta creerlo, porque estamos en tasas de penetración de retail del 10, del 13, del 12, me parece que estamos en tasas de este tipo, entonces, bueno, no sé qué opinas, yo se ato si me... te parece un poco grande, ¿no? Lo hemos visto que en la... lo hemos visto que sí que era así, pero claro, es verdad que luego vas a preguntar a la gente y te dicen, no, yo también prefiero comprar en tienda física para Navidad, igual es una fecha que igual lo arriesgan tanto y que prefieren ver el producto. Y después de dos años encerrados, la gente también tiene ganas de experiencia física. Y pensáis también, por ejemplo, respecto a este dato que estamos hablando de las ventas en Navidad, que hay personas mayores, abuelos a lo mejor, que no compran directamente ellos los regalos, sino que a lo mejor lo compran sus hijos y demás, y haces la compra mediante internet, que al fin y al cabo, la persona mayor no lo compra, sino que el hijo o el nieto o el sobrino lo ha comprado por internet, ¿verdad? Súper, súper a lo que va. Sí, sí, sí. Que yo creo que pasa en toda la familia, por eso. Sí, sí, sí. Claro, por ejemplo, Víctor, para vosotros, ¿la tienda también la enfocáis en que sea un modelo experiencial o es un escaparate? A ver, la tienda física para nosotros es un negocio súper residual, supone, me parece que el 0,2% de la facturación total de la empresa, sí que estamos haciendo el mismo paso que hizo Food District, nosotros estamos abriendo una tienda física en Madrid y tenemos intención de hacer un proyecto también de retail físico, porque justo buscamos esta parte de generación de comunidad en torno a nuestra marca, de generación de un espacio físico que nos puede ayudar a empujar. También la confianza del cliente. Sí, sí, pero bueno, nuestra tienda física, nosotros estamos ubicados en el centro de León, ni siquiera tiene el mismo nombre que la tienda online y ha quedado como un proyecto muy residual. Una tradición, al fin y al cabo, que es vuestra seña de identidad, ¿dónde empezaste y al final, dónde habéis terminado? Pero bueno, que es un proyecto, yo tengo muchas pelas en casa porque yo siempre digo que yo lo cerraría y en mi casa, pues, hay un apego de emoción. Tú, Víctor, dices no a las tiendas físicas y tú dices que sí. no, yo digo sí a las tiendas físicas, yo lo que digo es que una empresa de nuestro tamaño, una tienda física, en un modelo de 90 metros, como lo que tenemos en León, no tiene cabida para representar lo que queremos hacer la marca, por eso nos estamos yendo a Madrid a un modelo de mil metros, porque entendemos que las dimensiones y lo que queremos vender de experiencia no te lo permite en 90 metros en el casco antiguo de León. Entonces, yo no digo, ni mucho menos que no, al mundo físico, de hecho, nosotros hace muchos años que hacemos eventos, ferias, ahora estamos haciendo pop-ups itinerantes por España, entonces tenemos esa necesidad de generar comunidad, más que mi producto pues muy físico, es plástico, hay que hacerlo y entonces hacemos, nos gusta hacer cosas que nos permitan generar esa, que la comunidad se conozca, que puedan interactuar. Exacto. Interactuar. Entonces, el físico es clave. Habláis de proyectos futuros, ¿no?, como esa tienda en Madrid que es lo que se viene para vuestras dos empresas, ¿qué proyectos tenéis ahí adelante en el comercio electrónico y luego también hablando de ese canal híbrido que estáis experimentando los dos? Pues nosotros internacionalizar y seguir evolucionando Metaverso y algún otro proyecto que tenemos en cartera. Internacionalizar físico, de nuevo, nos vamos a un modelo en el que los proyectos físicos son cada vez más importantes para empresas como las nuestras. ¿Dónde tenéis pensamiento? Bueno, tenemos que todavía valorarlo, está todavía... El mercado, todavía el mercado, sí tenemos que valorarlo, pero aunque ahí luego haya un proyecto digital después, pero que sí que haya una presencia física. Nosotros, bueno, tenemos aparte de Tienda Física Madrid que vendrá para el tercer trimestre de este año, hay dos proyectos muy importantes, el de crecer con nuestra marca propia, nosotros pues estamos desarrollando producto propio y después Estados Unidos. Empezamos a mitad del año pasado, se ha convertido en nuestro primer mercado y nos puede hacer, esperamos fácilmente multiplicar por tres la facturación del año pasado en Estados Unidos. Un mercado muy importante, ¿no? El estadounidense. Es el primer mercado en e-commerce, es el primer mercado en retail, es el primer mercado en su... Es decir, es que es... Sí, es otra dimensión. El auge... Sí, continúa. No, 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 que para nosotros es clave, ¿no? O sea, Europa, tenemos webs en nueve países de la Unión Europea y demás, pues el salto natural después de Europa es saltar al otro lado del charco. Con lo que hablamos está claro que el comercio electrónico va a seguir creciendo en los próximos años. ¿Qué consejito le darías a alguien que esté pensando ahora en iniciarse en este mundo? Formación. Formación, sí, formación y que empiece pronto algo, o sea, que no espere, es un error que cometimos nosotros cuando lanzamos, que si tienes un proyecto nunca va a estar al 100% listo para lanzarnos, sino que es bueno lanzar y tomar feedback y reiterar de nuevo. Cuando te chocas con una piedra pues te levantas y te levantas. Sí, bueno, para mí es mentalidad empresarial, al final tú te levantas todos los días y tienes desafíos y tienes que ser capaz de resolverlos, superarlos. Yo ya hablaría de capital también. Sí, capital, sí, porque realmente para como está no es como en 2012 podía ver si tu pequeño proyecto y demás, ahora sí que se necesita capital. Y hablando de, has mencionado el feedback, vosotros atendéis mucho los comentarios que os hacen vuestros clientes a través de internet o esas reseñas. Sí, tenemos un reporte que nos pasan y vemos, en mi caso, tenemos un reporte que nos pasan y vemos los comentarios más importantes y demás. NPS también que pedimos cuánto recomiendan. Nivel de satisfacción. Nivel de satisfacción y demás. Para nosotros, nosotros hacemos una escucha activa pero al final es el cliente, o sea, el cliente es el que manda y es el que te dice por dónde tienen que ir las cosas, ¿no? Entonces, es un poco en esa escucha activa donde entendemos por dónde, qué tipo de productos, por dónde quieren que vayamos y demás, ¿no? Ese feedback que recibe en redes sociales, atención al cliente y demás, para nosotros es importantísimo como compañía. Pues, bueno, Víctor y Diego, muchas gracias por estar aquí, por compartir vuestras experiencias en este comercio electrónico y por divisar cuál va a ser el futuro de esta modalidad de comercio. Nosotros nos tenemos que despedir, espero que hayan disfrutado de este Analízale Comercio Electrónico que a alguno le haya servido para tomar apuntes y si tiene algún negocio, poner en marcha ya el canal online y volveremos dentro de una semana con un nuevo Analízale. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!